Música Bueno aquí nuevamente señores en nuestra cuarta entrega Aquí siempre reportándoles, aquí despidiéndonos ya de la 81 Sur Y ya vamos a ingresar a la 40 West Aquí dejamos la 81 y agarramos la 40 West Ya llegamos alrededor de una hora tal vez Aquí en el estado de Tennessee Aquí pueden ver, miren así está el panorama Está muy tranquilo, muy tranquilo el tráfico Vamos a ir a Knoxville, Knoxville, Tennessee Pueden ver ustedes Así ha sido toda esta ruta Como les digo, como les iba comentando Desde que dejamos ya la zona Prácticamente desde que salimos de Manassas, Virginia Desde ahí pues ha sido bien tranquilo el camino Ya pues ya llevamos bastante rato ya recorriendo Ok, vamos ya casi ya vamos para las 8 horas Y acá sí, aquí miren, 40 West Y todo eso, o sea 40 señores Le vamos a pegar un buen recorrido ¿Verdad? Así que aquí vamos tranquilitos Tranquilos, tranquilos Así que reportense si ustedes conocen este lugar Ha pasado alguna vez, pues comenten Miren Bien solitaria esta calle Solas, solas No hemos encontrado Construcciones también A esta hora, hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita cuando hemos encontrado Que estén Trabajando Así que así vamos señores Aquí vamos Todavía vamos bien Vamos bien Tranquilos Así que Vamos a Seguir Manejando Para llegar a nuestro destino Aún nos falta Un buen recorrido Falta bastante todavía Pero Aquí Aquí vamos tranquilos Como les digo Pues vamos a A manejar Trata Que podamos Y luego Vamos a descansar Un rato Para pues Cargar Baterías ¿Verdad? Estamos con Algunos De Knackspil, Tennessee De unos 25 millas Tal vez Y estaremos En Knackspil, Tennessee Así que Saluditos Señor Saluditos Para todos Y Compartan Suscribanse Y gracias A los que ven Mis videos Saben pues Que son Vivencias Que hacer Tres Viajes También Tratando De reportar Un poquito De todo Traemos Contenido Sano Que lo puede Ver toda La familia Así que Me gusta A ustedes Estar viendo Este video Pues Siento que Me están Acompañando En mi viaje Así es que Bueno Les vamos a dejar Hasta por aquí Con esta Cuarta entrega De mi recorrido Y a veces La luz De los De los Automóviles Que vienen A sentido Contrario Pues A veces No No deja Ver muy Bien De la noche Ya estamos Llegando Casi Las 10 De la noche Prácticamente Son las 10 De la noche Hasta ahora Aunque Ya vamos A llegar Creo A Un lugar Por acá Que Hay Cambio De hora Es una Hora Menos Así que Ya vamos A Vamos A regresar Una Ahorita Menos Así que Bueno Así está Así que Vamos a Seguir Documentando Más Enseguidita Bendiciones Para todos Y Hasta la Próxima